No pienso en grande, como se lo merecen las familias del Estado de México. Estoy firmando y voy a firmar más de 6 mil compromisos para apoyar a toda esta región y a toda la entidad. Su amigo Herubiel Ávila se habrá de entregar en cuerpo y alma, que habrá de gobernar con sabiduría, con pasión, con cariño a esta gran entidad y a esta región norte de nuestro Estado. Gracias. 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 Gracias.